Hola, mi nombre es Gustavo Britos, tengo 31 años y soy de La Tabla. Hace un año aproximadamente que me dedico a ser chofer de una aplicación muy conocida. Me había quedado sin trabajo, así que con unos ahorros me pude comprar un auto y bueno, a través de un amigo que me lo recomendó, empecé a hacerlo y la verdad que me gustó mucho. A veces, bueno, me pongo a cantar arriba del auto y por ahora nadie se quejó, así que lo hago. Me considero una persona humilde, perseverante. Adiós. Estoy acá porque amo la música y espero pasarla muy bien. Vamos. Ahí está entrando el séptimo. Espero que lo toque un buen tema. Como que no le saco la onda igual que puede llegar a cantar. Ahí está su manito, mirada tranquila. Vamos a ver qué tema hace. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo. Es un placer y un honor estar hoy acá frente a ustedes. Espero que lo disfruten así como lo voy a disfrutar yo. Cante conmigo. Vamos. Vamos, Gustavo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Awcarrio! ¡Vamos, buscamos! Canta adrenalina sube a mi cabeza mira cómo bailas y sale el fuego de tus caderas es que mi tambor tú y yo vamos acercándonos de la sensación que me mueve loco y me desespera Y es que tu cintura, tu solveta y luna, me están atrapando, me vas elevando. Y es que con tu cuerpo, nena, que respira vida, nena, y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame, acércate un poquito, salome. Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame, regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo y me echaste el candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 mira niña si te quiero. ¡Eso! ¡Arriba! Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame, acércate un poquito, salome. Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame, regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo y me echaste el candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 mira niña si te quiero. ¡Eso! ¡Ué! ¡Qué bien! ¡Ya lo ves! ¡Vamos, señores! ¡Gustavo Britos! Odino, ¿cómo lo vio? Si usted se paró. Yo me paré, sí. La verdad yo te vi fresco, me parece que le pusiste tu propia identidad, tu propia voz, es una canción que está muy identificada obviamente en Chayán, y me gustó verte cantarla desde el corazón, cantarla con tu propio ser, y yo te deseo desde este momento tu mejor camino, porque este es un gran comienzo, así que lo mejor. Vamos todavía, Alejandra, no, Alejandra no. Yo todavía no puedo superar lo que voté antes. Ah, ok. Muy bien, pero felicidades. Bueno, muy bien. A vos te vi paradito bien. Sí, la verdad que me gustó mucho, me encantó lo que hacés. Iván es el disco de Rocky Nilsson, perdón, porque es un grosso que ha hecho miles de canciones, así que como ha hecho tantas canciones con nosotros y con Chris Morena, los éxitos de Ritmo de la Noche, bueno. Nada, sí, me encantó lo que hiciste, me parece que aparte, como dice Odino, es una canción que es muy difícil sacarla de Chayán, y vos lo hiciste, hiciste lo correcto de lo que tenías que hacer, llegaste a todas las notas que tenías que llegar, así que te felicito y dale para adelante que tenés un largo recorrido acá. Muchas gracias. ¡Uy! ¡No! Guarda, Marcelo. Cantaste la canción espectacular, la verdad que lo hiciste muy bien, pero me faltó un poquito para levantarme, así que la próxima te lo prometo. Perfecto, muy bien, gracias, muchas gracias. Agárrense de las manos. Por favor. Me tiro o no, ¿no? Hagan una cunita, una cunita, una cunita. Pero salto hasta ahí, no, no voy a poder. No, primero me siento, me siento. Y desde ahí, desde ahí, bajás. ¡No! ¡No! ¿Vos cómo lo viste? Bien, ¿sabés qué me dio la sensación? Y esto es una apreciación personal, ¿eh? Si busco cara de buen tipo en el diccionario, me sale la tuya. Me hiciste parar, a muchos nos hiciste parar, y es lo importante en este programa, que nos paremos y cantemos con vos. Te felicito. Vamos todavía. Bueno, señores y señores, vamos a saber el puntaje entonces. Para el participante, para el amigo Gustavo Gritos. Bienvenido, maestro. Un placer, un placer. El gusto es mío. ¿Chofer de una aplicación? Sí. Muy bien. ¿Sos rápido en la llegada? Soy rápido. Sí. ¿Querés que te lleve? Te llevo. No, no, porque algunas aplicaciones, viste, tardan un huevo, pero no. No, no, yo soy rápido. Vos sos rápido. A mí me gusta llegar rápido. Perfecto. No voy a decir la marca de la aplicación, pero bueno. No, no, por favor. Perfecto. Bueno, por ahí tenemos la publicidad del otro y, viste, te sacan directamente. Bueno. Señoras y señores, vamos a ver el puntaje de Canta Conmigo ahora, del jurado de Canta Conmigo ahora, necesitan 89 para sacar a Sammy de ese lugar. Con 90 lo sacan a Sammy. Señoras y señores, el puntaje para Gustavo Gritos es 37. 37, 37 puntos. Bueno, felicitaciones igual, porque lo importante es estar acá y darlo todo como lo diste todo acá. Me encantó a mí ese tema de Chayanne. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, un placer haber estado acá. Gracias.